Tres días completan desaparecidas una profesora y una alumna del programa de medicina veterinaria de la Universidad de La Salle que habían viajado hasta Cibaté, Cundinamarca, a realizar prácticas académicas. Una de las hipótesis de las autoridades es que se trataría de un secuestro. Natalia Dávila, buenas tardes. ¿Y qué otros detalles se conocen de este caso? Luisa y televidentes, buenas tardes. Mire, pues en este momento las autoridades del municipio adelantan un consejo de seguridad para evaluar la información que tienen por la desaparición de estas dos mujeres el pasado sábado. La primera hipótesis que por el momento nos arroja las autoridades es que se trataría de un secuestro ya que la docente tiene fincas en donde ejerce el negocio de la ganadería y este podría ser un atractivo para los delincuentes. La alumna Johanna Marcela Rincón, de 22 años, y la docente de medicina veterinaria Leida Garzón, ambas de la Universidad de La Salle, fueron vistas por última vez el pasado sábado 5 de octubre en el municipio de Cibaté. Lugar donde llevaban más de tres meses realizando la práctica universitaria. La última evidencia de la presencia de estas dos señores en nuestro municipio se reporta aproximadamente hacia las 9 de la mañana del día sábado cuando en las cámaras de videovigilancia del peaje San Miguel se registra el paso de dicho vehículo en el sentido hacia Fusagasugá. Después de tres días de su desaparición, para las autoridades todo indica que se trataría de un secuestro. La doctora Leida es una persona reconocida en el municipio por su actividad ganadera, ella y su familia, entonces puede ser una de las causas que pueden ayudarnos a pensar que se configuró un secuestro de ella. De acuerdo con las primeras hipótesis, las mujeres se movilizaban en una camioneta Toyota y habría sido de ahí donde las bajarían. La policía de Cundinamarca ofreció 20 millones de pesos como recompensa para las personas que den información que permitan dar con el paradero de las dos mujeres.